Hola, soy Gemma Ruiz de Playa del Carmen, química, maestra en alimentos y consultora certificada en lactancia, IBCLC. En este tiempo de epidemia de coronavirus es importante que sigas amamantando a tu bebé. Para hacerlo a pesar de tener el virus, hay que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas son utilizar cubrebocas al amamantar, limpiar continuamente superficies en tu casa con cloro diluido y lo más importante, lavarte adecuadamente las manos antes y después de amamantar. A continuación te presento los pasos para un adecuado lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Primero, pongo agua en mis manos. Agarro suficiente jabón y froto palma con palma. La mano derecha en el dorso de la mano izquierda y lavo. Luego en la mano contraria, entrelazando los dedos. Vuelvo a juntar palma con palma y ahora lavo entre los dedos. Voy a limpiar el dorso de estos dedos poniendo una de mis manos en puño y la otra abrazándolo y en un movimiento de vaivén limpio. Igual de la otra mano. Mi mano derecha agarra mi pulgar izquierdo y con un movimiento giratorio, lavo. Y ahora tengo que limpiar las puntas de mis dedos. Junto los dedos de esta manera y hago círculos en la palma de la mano contraria. Enjuago quitando el resto de jabón. Seco mis manos pointos en la palma de la mano contraria. Salve mes 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 Gracias por ver el video